Música Bueno muy bien, continuamos con el programa y nos metemos ya de lleno en el segmento de la foto Goyo del fin de semana o de la semana Porque nosotros, en realidad, él la toma en el fin de semana y después la trabajamos durante toda la semana Va, viene, sube, la comparte, la comentan a la foto Goyo del fin de semana Y por supuesto con el señor Goyo Fernández, ¿con quién? Si no, ¿cómo está Goyito todavía? Buenas miles, buenas noches Bueno, contame por dónde anduviste ese fin de semana que fue raro En principio uno te hacía en Buenos Aires, pero sé que vas ahí, vas por la revancha el próximo fin de semana Riquelme no quiso periodistas que no sean del club Exactamente, no habilitó ni fotógrafos ni solamente, obviamente, como decís vos, los del club Y tampoco periodistas en el campo de juego Hubo dos que los eligió él, solamente que fue Titi Fernández y Sofi González creo que es Sí, que casi que la fleta, hubo problema Sí, se metieron entre el vestuario y el Coco la sacó Sí, pero qué momento le hizo pasar, pero parece que ahí bajó línea Anto, eh Me parece que Anto le dijo, cortemos con el amiguito, con el amiguismo de Messi Se terminó acá, que capitán y capitán, basta de hacerte la copada, le dijo Y la sacaron del vestuario, pero en realidad fue una situación media extraña porque Se dio en el vivo, de la transmisión Sí, yo creo que más allá de todo, lo de Coco también fue con humor Pasa que, creo que por las diferencias de generaciones, el humor es distinto Y por ahí la chica se sintió medio incómoda, pero creo que fue con humor Sí, porque antiguamente cuando una mujer iba a entrar a los vestuarios de los varones Pero bueno, ese era un contexto también diferente No había un partido totalmente armado y estaba todo dado lo que hay para que tanto Tí Fernández pudiera entrar al de Boca como ella al de la selección argentina Bueno, no estuviste en la cancha de Boca, imagino que lo habrás mirado Terminaste todo el periodo para llegar Sí, lo vi, lo vi Bien, ¿y te vas el próximo? El próximo domingo Boca-Sarmiento voy a estar en la bombonera, sí A lo mejor ahí podés traer una notita, algo, ¿no? Vos decís Soy medio, no tengo mucha cara yo para pedir cosas No, yo te juro, el pleno, el pleno para este fin de semana es tuyo Bueno, vamos a ver qué pasa La presión, ¿no? Sí Bueno, oye, vamos a meternos en el ámbito local Porque hubo, bueno, hubo campeón de la apertura Estamos hablando de lo que tuvo que ver con el encuentro de alumni Claromecó Claro Y también una de las últimas fechas de lo que es la apertura de primera división Sí, estuve el sábado, jugó en cancha el Nacional Huracán y el Nacional Estuve un rato ahí, el segundo tiempo Porque hice hockey femenino Hice básquet femenino también el domingo a la mañana que jugó mi hija Ah, bien Así que estuve en club de pelota Bien Y bueno, después de la tarde estuve el primer tiempo de Quilmes Independencia Que ganó Independencia y bueno, el clásico colegial es Boca Menos mal que no tenés que pagar la entrada, Goyo, porque si no te fundís No, en Quilmes sí pago entrada ¿Dónde? En Quilmes sí pago entrada ¿Pagás entrada? Sí, sí, para colaborar con el club Claro, porque sos socio Claro Porque querés colaborar Dejaste el cargo yo Yo no te pago a ningún lado, eh Tengo un sentimiento enorme con Huracán Bueno, y cuál es la foto que vamos a disfrutar Esta foto tiene tú un contexto, ¿no? Claro, claro, claro Por eso tuvimos recién a... Bueno, vos solicitaste vos a Rocío Arguello Que estuvo cubriendo con videos Como hace todos los dos fines de semana En el clásico colegial es Boca Y bueno, la jugada es una de las últimas jugadas Creo que de peligro es la última jugada del partido Que viene un centro pasado y Martínez le pega Hace una pirueta en el aire de tijera Y toda la gente se escuchó clarito que gritó gol Y bueno, el Cancina la logra sacar Así que tenemos un... Son una secuencia, son tres imágenes La pelota medio como que está escondida Entre los jugadores que se cruzaron en la toma Pero bueno, se alcanza a ver como Cancina la saca Bueno, era como un picnic ahí dentro del arco Sí, quedaron todos tirados El que remata queda tirado en el piso viendo Y ya como tratando de que entrara Pero bueno, estuvo rápido el arquero Y a puro reflejo la sacó Acá se cumple esto de la mufa, ¿no? De cantar el gol anticipadamente Es como clave que básicamente no va a suceder Sí, es creer o reventar Siempre... Yo me acuerdo que mi viejo siempre tenía la costumbre Justo de riquerme cada vez que pateaba un tiro libre Gol, decía Y me hacía lunar porque La terminaba sacando el arquero No grité el gol Bueno, en esto pasa lo mismo En la cancha siempre hay alguno que lo grita antes Y termina saliendo por una cuestión del destino Hay que abordazarlo Bueno, ahora los chicos usan mucho el quiricocho Pero vamos a ver en imágenes y en video el sonido Con la edición de nuestro querido Tranquito Cuello El momento preciso de lo que está contando el gollo Con imágenes de Rocío Arguello ¡Suscríbete al canal! Bueno, maravilloso, la verdad que lo suyo es realmente impecable Está en todos los detalles No solo imágenes fotográficas Sino también este detalle de Rocío Arguello Que nos prestó lo filmico Exactamente Te veo preparado ahí Sí, tenemos que hacer el sorteo Y la camiseta que la tengo acá Ah, mirá que lindo Camiseta de boca que justo jugó el clásico Con la número 10 Me vine lookiada Mirá, ponchame, Franquito No es de boca Porque tiene plateado La 10 que usó Gregorio Armesto este domingo ¿La qué número tiene? La 10 La 10, qué lindo Bueno, agradecer a todos Todos, todos Yo voy preparando acá mientras Mientras el gollo prepara Todos los que participaron La verdad, hasta hoy Día en que estamos grabando este programa Este, que es el mismísimo Marte 27 Gente hace un ratito que todavía estaba participando Por el sorteo y el concurso Son muchísimo Este, cómo se prenden a esto de tener la camiseta No importa si la tienen Si no la tienen Y bueno, ha pasado Inclusive Este Contrarios a algún club Que se han ganado la camiseta Para regalar a un familiar Que bueno Que lo era Como nos pasó cuando Se la ganó el chico de Villa La camiseta de Nacional De locos, ¿no? Pero pasó Bueno Ahí yo ya estoy haciendo el recuento ¿Vos seguís hablando que te gusta? Me cuesta Pero voy a ver si podés tirar un poquito más Agradezco también al presidente del Club Boca Junior De ahí de la bombonerita Que nos ha cedido la gente de Boca hasta camiseta Y por supuesto le recuerdo a todos los otros clubes Que si tienen ganas de ser parte del segmento gollo Y de la foto gollo de la semana A través de este sorteo Se pueden sumar Agradezco a José Arce De presidente de Agrario Con quien estuve fin de semana En la cancha de El Recreativo de Chegoyen Que me está haciendo llegar la camiseta En las próximas horas Y a la gente de Huracán Ciclista También de Adolfo González Chávez Que también nos ha hecho llegar la camiseta Falta Villa ¿Qué pasa con la gente de Villa? Son duros Falta Independencia Tenemos Colegiales 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 Unión Argentino Junior Bueno un montón ACDC Porque después nos va a meter Bueno ahí está En segunda Así que Después seguís Ahí arranca Ahí está Bueno ahí vemos entonces El conteo De la cuenta regresiva Para quien será el ganador O la ganadora De la camiseta de boca ¿Quién dice? Lulu Vega Lulu Vega ¿Será mujer? Sí, sí Es mujer Mirá cómo son las mujeres Cómo participan Ya son tres las que ganaron Sí Capaz que tienen más tiempo ¿Eh? Qué peor comentario Qué peor comentario Pero decir que no salió Lo voy a dejar como que no escuché Porque nos falta entregarla de Te van a venir a buscar Afuera del canal Yo no me hago responsable No pero la vez anterior fue ella La que le hizo el comentario Ahora me tocaba a mí Bueno mostramos de vuelta La tenés ahí Se quita la camiseta Lulu ¿Cuánto dijimos? Vega Lulu Vega Felicitaciones Te has ganado la camiseta De el Club Vocal Junior Mirá qué buena que está Mirá la 10 Qué linda Nos costó ¿Eh? Acá, acá Ah, pero a ver Tengo mirada ya Si no lo he leído Ahí está Esta nos costó entregarla Claramente Ahí Mirá Impecable En mi caso particular Así me quedo con la de Huracán Y esta Y hasta acá llegué Hasta acá llegué Pero bueno A Goya le gustaba un par más Gracias por participar Lulu Vega Y la semana que viene Te necesitamos acá Para hacerte entrega La camiseta Dentro del contexto del programa Coyito ¿Quedó algo más? No, listo Esperemos conseguir Una foto distinta Para el fin de semana De primera edición Sí Bueno, no creo Que consigamos la nota Que me estás pidiendo Pero Bueno Vamos a hacer lo posible Tenés un desafío No, tenés un desafío Yo confío en vos Tu espíritu periodístico Está latente Se te re nota Vos creo que naciste Para eso Así que No sé para qué naciste El martes que viene Y lo hablamos Dale Bueno, que lo disfrutes Sobre todo Que lo pases muy lindo Muchas gracias Ahora sí, Franquito Avanzamos en el programa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!